¡Hola, pobres! ¡Aquí es RobiBlogs! Y en el día de hoy, Kiku y yo vamos a estar de niñeros. ¿Niñeros de quién? Se preguntarán. Bueno, de Pou. Mírenlo, Pou, qué chiquito. Va, chiquito, no es tan chiquito en realidad. Es un pedazo de Pou. Miren esto. Creo que lo podemos tirar. A ver. ¡Sí! Pásame el Pou. Pásame el Pou, Kiku. Punto para mí. Punto para mí. ¡Oh! ¡Ay, casi lo agarro! Bueno, y este es el juego, básicamente. Es pasar el Pou por el sillón. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ay, no lo puedo agarrar! Bueno, les voy a ser sincero. No es pasar el Pou por encima del sillón, sino que tenemos que alimentar a Pou. Kiku trae a Pou a la cocina. Tenemos que darle comidita. A ver qué comidita tenemos. Suji no. Suji es caro. Vamos a darle... A ver. ¿Hamburguesa? Sosténganlo. Yo le voy a dar de comer. Quiero ver si abre la... ¡Ja! ¡Sí abre la boca, miren! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Se está divirtiendo y está comiendo! ¡Toma, Pou! ¡Toma! ¡Come, come todo! Hay que lavar a Pou. Se hizo Pou Pou. Se hizo... ¡Ja! ¡Se hizo Pou Pou! ¡No! ¡No lo tiren! Es doloroso, pero hay que bañarlo. Va a quedar... Va a quedar como nuevo. Venga. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Cayó arriba la caca! ¿Por qué caca aquí? ¡Ah! ¡Ah! No se puede limpiar. ¡Uy! ¡Qué otro enjabonado! Hay que darle agua. ¡Eso! ¡Muy bien! Le falta un poquito más de jabón. ¡No me mojes, Kiku! ¡No me mojes! ¡No, Kiku! ¡No, Kiku! ¡Uy! Por suerte tiene límite eso. ¡Jeje! Ahora hay que jugar con Pou. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! ¿Esto? No puedo tocarlo. Un arma láser ahí, ahí. Hay que jugar con Pou usando la bola. ¡Uuuh! Claro, se la acercamos. A ver, dejémoslo aquí. Creo que se la acercamos. Y él la tira, ¿no? A ver. ¡Claro! ¿Y la pelota? ¡Uuh! Salió volando. Está de portero, Kiku. ¡Uuh! ¡Ah! Y pasó. ¡Ja, ja, ja! Bien, ahora hay que poner a Pou en la cama a dormir. Está muy cansado. Miren las ojeras que tiene. ¿Esta es su camita? ¿Tiene que haber una forma más fácil de dejarlo? Bueno, no sé. Apaguemos la luz. Hasta mañana, Pou. ¡Eh, eh, eh! Bien. Bien, bien, bien. Mírenlo, mírenlo. Está listo para dormir. Hay alguien en la puerta. ¿Quién puede ser? ¿What? No vi nada. ¿Qué es esto? ¡Un Pou amarillo como tú, Kiku! Creo que le dicen Paulina. Bien. Hay que alimentar a ambos. Vamos a traer a los dos gorditos o gorditas estos. No sé qué son. Bien, cada vez hay menos comida. Vamos a usar el sushi. A ver. ¿Quién quiere la comida? ¡Uy, qué lío! Ahí está. Bien. Un hot dog para Paulina. Bien. ¿A quién le doy? A Pou. Bien. Vamos a hacer un poco y un poco. Me parece bien. Ahora Paulina. Ahora Pou. Y el último Paulina. Creo. A ver. No quiere. Ah, ya está. Paulina ya está. Nos quedamos sin comida, Kiku. No hay nada. No hay nada más. Bueno, hay caca. Bueno, tenemos que ir a hacer las compras, Kiku. Vamos a ello. Aquí están las compras. ¿Y Paulina? ¿Y Paulina? No está Paulina. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué te pasó? Está todo feo ahora. Mírenlo. Era tan bonito cuando era chiquito. Mírenlo. Es una cosa horrible. Vamos a ponerlo aquí. Que se lave un poco. Mientras tanto, vamos a investigar qué estaba mirando. ¿Pueden interactuar? Paulina, ahí está. ¿Qué? Estás más feo, Pou. Ahora estás aún más feo. ¿A dónde me trajiste, Pou? Nos trajiste al salón de juegos, Pou. Voy a agarrar esto sin que se dé cuenta. Llévanos a la cocina, Pou. Uh, responde. ¿Entiendes? Genial. Estás todo arrugado. Una patata gigante arrugada. Voy a agarrar esto, Pou. Vamos a dormir. Vamos a dormir por hoy, Pou. 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 Podríamos llamarlo Pou ahora, creo. ¿Por qué nos puso aquí? ¿No dormimos aquí? Creo que es conveniente escapar. Uh, está distraído. Vámonos. Sí, 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 sí. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Kikú! Hay que vengar a Kikú. Enciende la estufa. Esta. Bien. Ahora coloca el arma de rayos en el sofá. Perfecto. ¡Toma, Pou! Pobre patata maligna. No quedó nada de Pou. Y de Kikú quedaron algunos pedazos. Me voy a guardar esto así lo puedo revivir. Y ahora, escapemos. Ay, pero se está prendiendo fuego a la casa. ¿Dónde voy a vivir? Escapaste. Sobreviviste a tu amigo el celoso. Ahora, entiendo, se puso celoso por lo de Paulina. Bueno, vamos a tratar de remendar esa situación. Bien, ahí investiga algunas cosas que se pueden hacer. Esto, esto resulta que se podía usar en el baño. No sé qué es. A ver, veamos qué es. Es como... Es una cámara. Oh. Uno pone la cámara aquí. Y sale un esquiviri. Claro. A atacar la cámara. Al esquiviri le robamos una llave. Que si mal no recuerdo, se puede usar aquí. Porque aquí hay un candado. Bueno, tenemos una caña. Genial. Había un problema con la comida. Así que vamos a pedir pizza. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Wow. Buen servicio. Tenemos pizza. Vamos a poner la pizza aquí. Y mira, Kiku. Mira esto de aquí. ¿Ves eso verde de ahí? Eso es un helado casero. Vamos a hacer un helado casero el día de hoy. Necesito que llenes ese vaso con agua. Y voy a buscar un palito. Que creo que vi por aquí. Ahí está. Ahí lo agarré. Desapareció el vaso. Creo que es lo que hay que hacer. Ahora, pum. Helado. Listo. Mírenlo. Perfecto. Ahora tenemos comida de más. Regamos al gordinflon. Denle comida al guatón. A ver. Bien. No abrí la boca cuando lo tengo. Algo más y listo. No queremos que explote. Tal vez bañarlo está mal. No lo sé. Se arrugó a la otra vez. Pero no puede oler así de feo. Ustedes en jabón en el hoyo. Yo lo mojo. Eso, eso, eso. La medicina estaba aquí. Toma. Toma. A jugar. Limpio. Curado. Y feliz. Toma, pelotita. Bien. Perfecto. Un gran día. A dormir, Pou. Mañana viene Poulina y vamos a ver si podemos hacer todo bien. Poulina. Bien, aquí está. Ahora, técnicamente, podemos alimentar a los dos. Bien. Hay que darles todo. Voy a alimentar a Pou. Toma, Pou. Toma, Pou. Le voy a dar el heladito, ¿no? No me deja agarrarlo. Ok. Ah, está lleno. Poulina, ya está. Ah, no, quiere seguir comiendo. Wow, están los dos llenos esta vez. Pero igual tenemos que ir a hacer las compras. No nos quedó nada. Ok, vamos a hacer las compras. Espero que esta vez no se ataquen. Ok, what? Volvió a crecer en la patata traumada. ¿Y qué pasó en el living? Oh, por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Curar a Pou y alimentarlo pez y pizza. Ok, voy, voy. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Hay algo en el techo. Hay algo en el techo. Kiku. Es Paulina. Es una araña. What? No me lo esperaba. Voy, 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 voy. Aquí están los medicamentos. Ok, Paulina. Vamos a tratar de atraerla hacia aquí. Aquí, eso. Cuidado, Kiku. Ahí va. Traten de agarrar el pez desde abajo. No veo. ¿Dónde está la arañota? ¿Dónde está la araña? Hasta arriba del sofá, ¿no? Veo las patas arriba del sofá. Voy a correr. Uh. Un Kiku consiguió el pez. Ahora tenemos que lograr que venga aquí. Creo que te conviene ir para atrás unos centímetros y volver al sillón. Ahí va. Ahora sí, ven, ven, Kiku, ven. Genial, genial. Dáselo, Pou, no. No, Kiku. Kiku, tienes que darle el pez a Pou. Kiku, suelta el pez. Suelta el pez, Kiku. Dale el pez a Pou. Es para salvarnos. Después te compro diez peces más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, se puede quedar el pez Kiku en realidad. Sí, sí, sí. Se va a tener que conformar con la pizza. No veo la araña. Así que voy. Voy a agarrarla. Creo que puedo. Uh, está arriba, amigo. No, no está en ningún lado. Corre, corre, corre. Bien. Toma, Pou. Uh, se curó. Y creo que se comió a la araña. Y ahora nos agradece con esa cara que tiene. Muy bien, Kiku, lo logramos. Logramos cuidar a Pou una noche y a Paulina. Eso sí, terminó un poco extraña la noche. No te voy a mentir. Lo importante es que nos divertimos. Lo importante es que ustedes van a dejar su like. Van a activar la campanita y me van a responder esta pregunta. ¿Qué prefieren? ¿A Pou o a Paulina? A los que me dejen la respuesta, le voy a dar un corazón rojo, rojo como eso de ahí. Nos vemos la próxima. Bye, bye.